Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de escorpión, sol, luna y ascendente desde el periodo del 3 al 10 de mayo del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas y a mis vídeos. Gracias por su apoyo y a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así por favor suscríbase, dele like y comparta para que otras personas se beneficien. Bueno, otra cosita que les quería decir es que no solamente suscríbase por eso, sino suscríbase para que no se pierda ninguno de los vídeos que yo suba y para que le lleguen las energías que yo regalo cada cierto tiempo a mis suscriptores. Bueno, recordándoles que pueden estar ustedes encontrando las lecturas del mes de mayo para todos los signos en el playlist del canal y recordándoles que estas lecturas son generales, que no le puede estar acertando a todo el mundo aunque yo quisiera. Bueno, aparte de todo esto, les quería decir para las personas que están interesadas en contactarme, mi teléfono sale en el intro del canal donde sale la brujita volando y sale también en el detalle del canal en la sección de About o Acerca, depende de cómo usted tenga el YouTube en español o en inglés. Y aparte de todo esto, recordándoles que la mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito o a través de un mensaje de texto si usted vive en Estados Unidos. Si usted vive fuera y tiene algún tipo de problema en el WhatsApp, me puede estar contactando por correo electrónico. Recordándoles que mis servicios tienen un costo y que lo único gratis es lo que usted ve aquí en el canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, devélenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna y Ascendente en este periodo. Lo primero que yo estoy viendo aquí es el número 2. Lo estoy viendo dos veces. O sea, significa que bueno, esto es el 22. Hacia el día 7, Scorpion va a estar teniendo una revelación divina. Aquí está saliendo como que usted va a estar como pidiéndole algo a Dios, a los ángeles, al cielo y usted lo va a ver así. ¡Bum! Y es muy posible también que usted pida respuestas, ¿ok? O pida algún tipo de ayuda a todo lo que es lo espiritual. El cielo se abre para usted. Eso significa que sus peticiones van a ser oídas y van a ser cumplidas inmediatamente, casi prácticamente de que ustedes lo pidan. Aquí yo veo que Scorpion se va a estar arrodillando y se va a estar humillando ante el cielo, ante los ángeles, ante los santos, ante lo que usted crea. Y esto le va a dar frutos porque está saliendo que usted va a tener una mejoría en su vida, en sus asuntos. Es algo como con lo que ya usted no puede más. Sea su situación económica, sea una situación de enfermedad, sea una tristeza interna que usted siente. Porque bueno, yo veo que muchos de mis queridos Scorpion son súper fuertes ustedes. Eso es cierto. Tienen un carácter y una fortaleza única, pero dentro de su corazón guardan una tristeza muy grande. La mayoría de mis queridos Scorpion, aunque no sean conscientes de eso, tienen como si fuera una nubecita negra atrás. Muchos esto es por magia, pero otros es simplemente por algo que ustedes todavía no pueden superar. Entonces, me dicen mis queridos espíritus y me están enseñando que por medio de oración, ok, que el cielo se abre para ustedes y los santos lo van a estar oyendo. En un periodo de 4 a 7, ustedes van a conseguir eso que ustedes están pidiendo, que están deseando y que están anhelando y necesitando. Sea salud, sea amor, sea dinero, sea un niño, sea una pareja, whatever. Lo que sea, pero lo van a conseguir. Es muy posible que mis queridos Scorpion en este periodo vean una estrella fugaz o una señal en el cielo. Aquí está saliendo que ustedes se van a quedar literalmente con la boca abierta. Si los estoy viendo ustedes aquí, de la rapidez, o sea, en la que ustedes van a estar consiguiendo todo lo que ustedes estén pidiendo en este periodo. Veo también que ustedes se pueden estar sintiendo un poquito mal de las piernas. Los veo sumamente pesados de las piernas. Tienen que buscar la manera de mover su circulación, de caminar o de lo que sea. Principalmente para las mujeres, las veo de la cintura para abajo como padeciendo un poquito como de dolores de rodillas, de piernas, incluso de sus zonas íntimas. Marca mucho que ustedes van a estar haciendo como ejercicio de estiración. Hay algunos de mis queridos Scorpion y Scorpionas que ya no pueden más con una situación de salud que tienen de años. Sea un dolor crónico de espalda, una situación femenina, que puedan estar teniendo como algún tipo de situación con su útero, sus ovarios o algo por el estilo. Y es como que ustedes van a estar consiguiendo mucho de lo que piden. Marca mucho que la mayoría de mis queridos Scorpion están teniendo como si fuera un espíritu atrás que no es muy bueno. Por lo cual sería muy bueno que ustedes hicieran revocaciones y despojos. Marca mucho aquí, aparte de todo esto, que ustedes tienen que tener bastante cuidado con la depresión. Está marcando aquí todo lo que es el hígado también, que deben de cuidárselo bastante. Marca mucho para las personas que han perdido un bebé recientemente o antes, que el espíritu de ese niño está con ustedes, ¿ok? Sea de la edad que lo hayan perdido, haya nacido o no. Sería muy bueno prender una velita para que esa alma se elevara, ¿ok? Marca mucho que a ustedes les va a estar doliendo como mucho la cabeza. Marca mucho que pueden estar en conversaciones para los médicos para iniciar como un nuevo tratamiento. Vamos a ver qué más. Sí, definitivamente para las personas que tienen niños, su columna puede estar un poquito como grave porque ustedes van a estar como cargando mucho peso. Entonces aquí los estoy viendo un poquito como afectados de la columna. Van a estar como padeciendo un poquito de eso y se me cuidan mucho con todo lo que tiene que ver el corazón, por favor. Le pueden estar dando palpitaciones o algo por el estilo. Veo que a su vida va a estar llegando una persona, ¿ok? Con letra C. Veo que es una persona bajita. Veo que es una persona que le está gustando como vestirse como de colores oscuros. Y marca aquí que va a tener un corte de pelo un poquito como rarito, como diferente. Veo también que sus ojos van a ser muy saltones y que van a estar divididos mucho, o sea, entre uno y otro. Eso significa que va a tener una cara un poquito asimétrica. Veo que esta persona puede tener letra C y le puede estar llegando a ustedes. Hay un hecho curioso con una campana. Ustedes van a estar oyendo una campana o van a estar comprando una campana o pueden estar teniendo como un sonajero en sus jardines y esto va a sonar. Ustedes van a tener un hecho curioso con esto y esto puede ser más o menos como el día 7. Marca mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien que los está espiando y que puede estar hablando mentiras de ustedes. Necesitan no poner atención como a eso porque las personas generalmente que andan hablando como de más cosas que no son correctas no merecen la pena. O sea, son personas que se van a llamar, o sea, por donde se vinieron y la verdad, o sea, es que no vale la pena usted ni siquiera desgastarse por eso, pero es posible que eso llegue a sus oídos de que estén hablando cosas incorrectas de ustedes. Principalmente si usted está pasando por una situación económica y supongamos que usted tenga un cónyuge, una pareja y esa persona esté bien económicamente y usted no, entonces marca que van a estar como hablando mucho de ustedes y no necesariamente por todo lo que tiene que ver el dinero, sino por todo lo que tiene que ver simplemente porque no le agradan, ¿ok? Puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo o lo que sea. Veo aquí el número 24. Marca mucho una persona que está muy pendiente a Scorpion, ¿ok? Marca mucho como si fuera una persona de antes que viene. Marca mucho, bueno, yo sé que esta lectura es del día 3 en adelante, pero está saliendo como el 2, que esta persona puede estar como acercándose a Scorpion y veo que nunca deja de pensarlo. Es como que había como un sueño de amor que no se llevó a cabo. Eso significa que hay alguien que todavía o sea los ama a ustedes de su pasado y eso no se ha acabado. Aquí está saliendo que se van a estar enterando del fallecimiento de una persona. Se le puede estar falleciendo una mascota, ¿ok? Y veo que esto va a ser como un poquito como doloroso, pero al mismo tiempo se pueden estar dando cuenta de el fallecimiento de una persona. También me dicen mis queridos espíritus que ustedes pueden estar extrañando a alguien de su pasado que ya falleció y le pueden estar llevando flores a la tumba. Esto para las personas, o sea, que ya perdieron como un familiar. Aquí está saliendo el número 8. Aquí está saliendo la letra C de nuevo. Vienen caminos abiertos, vienen muchas ideas novedosas y muchas personas con las cuales ustedes van a poder crecer económicamente. Scorpion tiene que tener bastante cuidado. Es uno de los signos más limpios que hay. Aquí los estoy viendo recogiendo muchas cosas de la basura, mapeando, barriendo, pero eso lamentablemente le va a estar haciendo efecto a usted en su columna. Así que tiene que tener bastante cuidado. Bueno, les pido disculpas. El video se me cortó. Vamos a empezar entonces con las barajas, con el tarot. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para Scorpion, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Scorpion, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que definitivamente ustedes están en un periodo de transición, un periodo de cambio, un cambio de ciclo el cual va a ser muy positivo, en el cual ustedes van a encontrar mucha prosperidad y mucha abundancia. También el corte de las cartas está hablando de que a través de un baño, a través de cualquier tipo de ritual, ustedes pueden mejorar su economía. Recuérdense que la fe lo es todo. Y no importa lo que usted haga, cómo lo haga, la verdad, o sea, es que le va a funcionar. Bueno, continuando con su lectura del tarot de Marsella, veo que ustedes van definitivamente a enterarse de personas que están hablando como mal de ustedes. Veo también que ustedes pueden estar recibiendo justicia divina. Eso significa que las personas que querían una pareja van a conseguir una buena pareja. Las personas que querían estar como con una persona hace mucho tiempo, esa persona se va a estar acercando a ustedes. Incluso personas del pasado vienen a la vida de Scorpion. Está marcando que ustedes van a estar recibiendo un dinero, ¿ok? O van a estar haciendo una inversión que se les va a duplicar. Yo veo que para las personas que tienen problemas y tienen sus padres vivos, y bueno, evidentemente que esto le aplica porque estas lecturas son generales, no son personales. Veo que su padre lo puede estar como ayudando, ¿ok? Pero para las personas que tienen también un esposo o una esposa, veo que su cónyuge también está saliendo que viene dinero con el cual ustedes pueden estar mejorando todo lo que tiene que ver su vida y puede ser también que ustedes o sea, estén mejorando todo lo que tiene que ver sus ingresos. Pero cuidado porque aquí está saliendo una persona que también está trabajando como mucho por magia para estar terminando con el hogar de Scorpion. Así que lo que salió en la taza de ese espíritu que ustedes o sea, tienen como atrás, eso sí la verdad es que se lo tienen o sea, que atender y que cuidar haciendo revocaciones, haciendo despojos y todo este tipo de cosas. Sí, definitivamente que veo una persona que está completamente obsesionada por destruir lo que es o sea, el hogar de Scorpion y la pareja de Scorpion. Pero no se preocupe porque a ustedes la verdad le van a estar llegando buenas noticias de que esa persona, ¿ok? Va a pagar. Si usted tiene una sogra maldita, por ejemplo, una cuñada maldita, una vecina maldita, como digo yo, créame que esa persona, usted se va a estar enterando de algo que le va a estar pasando. Y no es que uno se alegre de las cosas, pero hay gente que se lo merece y hay gente que busca, ¿ok? Cosas que no se le han perdido en la vida. Entonces recuérdense que el mal siempre se regresa. Así que definitivamente ustedes se van a estar enterando de justicia divina para sus enemigos, para las personas que tienen años molestándolo. Si usted tiene una situación con alguien que usted sepa que le está haciendo magia negra desde hace muchísimos años, una suegra, una cuñada, gente que no lo deje vivir, porque hay gente que vive en este mundo para eso, para no dejar vivir al otro. Entonces definitivamente usted se va a estar enterando de que algo le pasó. Hasta la más mínima cosa que pierda el trabajo, que se le partió una pata, lo que sea. Bueno, perdón, es que la verdad es que hay gente que se lo busca. Entonces vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para mis adorados escorpión. Vamos a ver escorpión, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas sí está saliendo que por medio de dos mujeres ustedes pueden estar teniendo problemas con su pareja, ¿ok? O sea que definitivamente estamos claros y estamos seguros que los enemigos de escorpión van a seguir molestando, lamentablemente, pero también ustedes se pueden estar dando cuenta, ¿ok? Que me dicen mis queridos espíritus que dos mujeres, ¿ok? Que ustedes le han hecho mucho daño, que ustedes saben que quizás no la soportan o no lo soportan, van a estar teniendo problemas. Se le va a estar volteando la tortilla, ¿ok? A los enemigos de escorpión. Marca mucho también que ustedes pueden estar teniendo como un corte con personas que ustedes consideraban que eran amigas, ¿ok? Y no es así. Marca mucho que viene un dinero para ustedes. Marca mucho que ese dinero se puede estar atrasando y puede estar trayendo como discusiones en la pareja para las personas que tienen pareja. Pero para las personas que no tienen pareja, también está saliendo que por medio de un dinero que le puede estar llegando a ustedes a través de un préstamo del trabajo o de lo que sea, usted puede estar teniendo una comunicación con una persona que más adelante puede ser su pareja. Está saliendo la alegría de un hogar. Eso significa que usted puede estar firmando para usted rentar un apartamento o comprar una casa. Mírenlo aquí. También para las personas que están vendiendo una casa, definitivamente van a estar vendiendo en este periodo. También me dicen mis espíritus que para las personas que se dedican a todo lo que tiene que ver bienes raíces, también, o sea, pueden estar teniendo como algún tipo de venta. Me dicen mis espíritus que le puede estar llegando una persona de tierra y otra persona de aire también para las personas que están solteras o solteros. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Raider. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que definitivamente ustedes van a conseguir por aquello que ustedes estaban preocupadas o preocupados. Sea económico, sea de salud, sea un bebé, sea lo que sea, una casa, lo que sea, lo que sea que Scorpion quiera, lo va a estar consiguiendo en este periodo. Para las personas que tienen mucho tiempo pasando por una situación económica que no saben qué hacer, van a conseguir un trabajo, van a conseguir un préstamo, van a conseguir un dinero, lo que sea, pero créame que en este periodo usted lo va a conseguir. Así que no se olviden de la fe, no se olviden de andar pidiendo a Dios, a los ángeles, a lo que sea que usted crea, porque lo va a conseguir. Scorpion tiene que tener bastante cuidado con todo lo que son las tristezas por infidelidades. Si por ejemplo usted tiene una pareja, el hecho de usted no haber perdonado a esa pareja le va a estar trayendo mucho conflicto interno. Incluso para las personas que ya perdieron una pareja, o sea, que son viudos o viudas, está saliendo que usted va a rumiar esos sentimientos, o sea, que lo va a estar recordando de una manera un poquito fuerte. Marca aquí que también para las personas que tienen pareja pueden estar pasando por momentos de infidelidad, pero lo van a estar superando, ¿ok? Tienen que tener bastante cuidado con conflictos existenciales internos. Eso significa que ustedes definitivamente no van a estar pudiendo escapar tan fácil de las depresiones. Está saliendo mucho deseo de mudarse, muchos lo van a estar logrando, otros todavía no tanto. Marca nuevos amores que vienen y una persona del pasado con la cual usted tuvo una relación o simplemente se alejó esa persona y viene para ustedes. Bueno. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para Scorpion. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que ustedes pueden estar pasando por una depresión. Está saliendo que definitivamente pueden estar ustedes sintiendo que su mundo está de cabeza y que ya no aguanta más. Es muy recomendable que Scorpion haga además de las oraciones y meditaciones, pero que se haga algún tipo de limpieza o de despojo porque los estoy viendo rodeados de mucha energía negativa. Eso significa envidia, eso significa brujería y whatever. Marca mucho un triunfo económico que usted va a tener luego de usted haber peleado bastante contra todo lo que tiene que ver como sus enemigos y también para usted lograr conseguir algo. Marca aquí que las trompetas del cielo suenan para Scorpion. O sea, los ángeles definitivamente lo van a estar ayudando mucho para que en su vida salga el sol. Veo que ustedes van a estar dejando atrás momentos de miseria, por así decirlo, y momentos de mucha falta de dinero. Marca que Scorpion va a probar las mieles dulces del éxito. Marca que se tienen que cuidar mucho de una enemiga que está planeando hacer algo para destruir la vida de Scorpion y para destruir todo lo que es la relación de Scorpion para las personas que tienen relaciones. esto todo es por dinero y por capricho. Marca mucho que puede ser una suegra, marca mucho que puede ser alguien de la familia política, pero sus sueños se van a estar haciendo realidad y esas trampas no van a estar surgiendo efecto. Caminos abiertos, cuidado con traiciones, principalmente en el amor. Marca mucho que ustedes van a estar recordando mucho situaciones negativas que tuvo usted con su pareja. Para las personas que no tienen pareja pueden estar pensando en lo mal que les fue en el amor y se pueden estar cortando, ¿ok? Mucho la posibilidad de ustedes tener una relación próspera, o sea, y que sea sana porque van a estar ustedes recordando mucho todos sus traumas. Bueno, vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para Scorpion, sol, luna y ascendente. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar a enseñar o criar niños. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina, cómo me alejo de ella. Maya, la educación y los estudios beneficiarán a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis adorados escorpiones. Vamos a ver. Bueno, el día dorado está saliendo que va a ser el 2. So, como esta lectura es del 3 al 10, le vamos a sumar el 2 al 3. Va a ser el 5. Bueno, el día más positivo está saliendo que es el 11. Lo vamos a tomar como 11 de la mañana y 11 de la noche. Los números de la suerte van a ser el 19 y el 55. Los signos más compatibles van a ser Libra y Sagitario y los menos compatibles van a ser Acuario y Virgo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recuérdense de buscar las lecturas para el mes de mayo que ya están y me pueden estar siguiendo en mi otro canal rituales infinitamente poderosos. Les deseo todo lo mejor y cuídense mucho. Bye, bye.